Se van, se van, se van, se van, que si se van, que si se van, que si se van, que si se van, pues seguro que se van, o se no se un galán y un don Juan se van, con la prestigio un poco es inciberancia y se dan la martillo con el matatán, la monto y la paseo en el maquinón y la pongo masticar al son del reggaetón, con un millón o sin un vellón, dos un montón de parios, parios y vacilón, si igual gare, no digas que pare, mi coro humillare, yo le meto duro hasta que se cascares, Dina, una punta pero no dispare, mami vamos a hacerlo todo hasta que te desampare, yo me las llevo, ellas me llevan, y me atrevo a lo que sea, pa' que se atrevan, que griten jodan, bailen, fumen y beban, somos los feos de todas las evas. Ahora sigo como van, se van, se van, las de calcerío, se van, la riquitilla, se van, se van, las solteras de la disco, se van, las choris en los New York, se van, se van, las de la oficina, se van, hasta las doñitas, se van, se van, y la paisa en Colombia, se van. Me cuesta más orgullosa y simpática, a la bica, yo pide para empreciar, aquí nomás, por ti me te salto, va, el chico, mamá, de la oficina, vamos allá, que para lo más que sal, con tu formaje, mostrado con tu vilaje, dale, 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 mamá, dale, y te salto, dale, 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 Se va, se va, la soltera te la disco, se va, los flores en los New Yorks, se va, se va, hasta la oficina, se va, hasta las doñitas, se va, se va, no te lo digas, tú sabes cómo ves. No te quiero ver por mi casa, no te quiero ver por mi casa, no, porque si te veo por mi casa. No te quiero ver por mi casa, no, porque si te veo por mi casa, te voy a dar con mi casa y te voy a sacar la caca. No te quiero ver por mi casa, no, porque si te veo por mi casa, te voy a sacar la caca.